Capítulo 17 Salir con una MILF Gakecho Golpe, golpe, golpe Idiota, idiota, idiota Maldijo Midoriya mientras se golpeaba la cabeza contra la superficie de madera de la cómoda de su habitación, mientras sus manos se aferraban a la parte posterior de su cabello y tiraban con fuerza en qué estaba pensando, en qué estaba pensando, en qué estaba pensando Levantó la cabeza del tocador para revelar el enrojecimiento de su frente, donde golpeó la superficie y señaló su reflejo en el espejo con un dedo enojado Idiota ¿En qué clase de tonterías estabas pensando al hacer cosas así? Besar a la madre de Kachan Besarte con ella Y encima de todo eso, luego entablar una relación entre ustedes dos Idiota Eres un completo idiota El héroe, que se había agazapado en el centro de su cuerpo, caminaba nerviosamente de un lado a otro, pasándose las manos por el pelo frenéticamente mientras su pecho latía con pánico absoluto, el choque de la comprensión y la verdad se instaló como un descarrilamiento de trenes Las consecuencias, la mera idea de las consecuencias que le aguardaban por lo que había hecho, sacudieron El núcleo mismo de su espíritu como un terremoto catastrófico ¿Cómo iban a reaccionar sus amigos una vez que se enteraran de esto? ¿Deberían siquiera enterarse de esto? Las miradas, los pensamientos, los murmullos silenciosos mientras pasaba junto a ellos Su cuerpo tembló ante la mera visión de las expresiones de sus compañeros ¿Qué lo nubló? ¿Qué nubló su mente de tal manera que lo cegó y le impidió discernir el juicio racional y actuar con emoción? Fue una decisión impulsiva que se tomó en el momento y que debe ser la explicación de todo Besar y proclamar amor por la madre de su amiga de la infancia La misma amiga que ha fallecido y que sin duda le está lanzando todas las maldiciones posibles Por lo que Midoriya le ha hecho a la mujer Fue un acto impulsado por las cuerdas de su corazón No había ningún pensamiento detrás de todo eso Eso era lo que quería creer Pero, al mismo tiempo, había una respuesta para cada argumento Que planteaban este debate interminable consigo mismo Sí, sí, tenía, y todavía tiene, un lugar especial para la mujer en su corazón Cuando se trata de un aspecto romántico Por mucho que no quisiera creerlo, no podía ignorar lo que sentía en su pecho Ese sentimiento de palpitaciones en el corazón cada vez que era testigo de su belleza Ese llamado misterioso que le enciaba estar más cerca de ella El hambre prohibida que lo hacía echar espuma por la boca cada vez que notaba lo femenino que era su cuerpo Por más que lo negara, sabía que era verdad Sabía, mejor que nadie, que estaba profundamente enamorado de esa mujer Echug, suspiró, sentándose en el borde de la cama con los codos apoyados sobre las rodillas Y la cabeza apoyada en ambas manos Un lento y largo movimiento de las palmas de las manos por su rostro Le estiró la piel antes de colocar una mano sobre su cabeza y exhalar profundamente ¿En qué estaba pensando? ¿Por qué estás tan molesta por esto? Preguntó Nana Prácticamente la miras con ojos saltones cada vez que la ves Y ni siquiera mencionemos lo tarde que te has quedado despierta a veces Pensando en todo esto solo para terminar justo donde estabas la noche anterior ¿Cuál es el problema aquí? El problema, Nana, es que ella no es una mujer cualquiera a la que le puedo poner ojos saltones Y quedarme despierta hasta tarde para terminar justo donde estuve la noche anterior Ella es Mitsuki, Nana, la mamá de Kakchan La ex esposa de mi tío, la mejor amiga de mi mamá Y yo solo, yo solo, la besé se besaron el uno al otro No hay diferencia Hay una diferencia muy grande, pero hablaremos más sobre eso más adelante Mira, no estábamos allí para interrumpir tu momento juntos Pero podemos ver el recuerdo de lo que sucedió Y, quiero decir, claramente ella estaba interesada en ti tanto como tú en ella Dudo que siquiera le importara ser la madre de tu amiga, la amiga de tu madre o incluso una ex esposa Ella es una mujer soltera, Izuku soltera, sin anillo No es como si se la hubieras robado a nadie Lo sé Pero, aún así, entremos en detalles Te voy a preguntar lo que te has estado preguntando muchas veces, solo para que podamos meterte este punto en la cabeza ¿La amas? Midoriya suspiró ¿Qué es lo que no te gusta de ella? ¿Quieres estar con ella? Yo, sí ¿Quieres saber cómo es salir con alguien como ella? Sí Entonces, ¿cuál es el problema? Ella te dijo la verdad, Izuku Se paró frente a ti y te confesó con sincera honestidad que se había enamorado de ti ¿Qué más quieres? Quiero que esto se sienta, quiero que esto se sienta como si no estuviera cruzando ningún límite aquí Quiero decir, ¿no te sentirías raro si tuvieras un amigo que tuviera un padre soltero con el que establecieras un amor mutuo y luego comenzaras a salir con ese chico sabiendo que es el padre de tu amigo? A menos que el padre parezca un trozo moderno de Hércules, no creo que me sienta raro 1. Nana Mira, creo que simplemente estás exagerando con esto, Izuku Estás sacando esto de proporción de lo que deberías Está bien, no pasa nada malo aquí Ahora estás saliendo con Mitsuki ¿No es eso lo que querías? Sí, eso es lo que quería, respondió Midoriya pero no sé si eso era lo que se necesitaba ¿Cómo será nuestro futuro a partir de ahora? ¿Cambia algo? ¿Quieres que algo cambie? Más o menos, pero no estoy segura de qué Esta es mi primera relación, así que sí, quiero que las cosas cambien, pero no quiero que cambien demasiado drásticamente con respecto a como son ahora Bueno, ¿por qué no lo comentas con tu nueva novia, eh? Nana tenía razón Por más cuestionable que se sintiera sobre lo que había ocurrido y lo que iba a suceder, ella tenía razón Esto era definitivamente algo de lo que no podía hablar nadie más que con la mujer por la que proclamaba su amor ¿Había algo que cambiara ahora entre los dos? ¿La forma en que se hablaban? ¿La forma en que actuaban el uno con el otro en público? Tal vez había una forma de secreto que se podía tener en presencia de la población en general, pero ya parecía que mucho de lo permitido se limitaría drásticamente Quería ser cuidadoso, aunque al mismo tiempo quería amar profundamente La verdad es que no sabe exactamente qué quiere Incluso ahora, mientras buscaba en un compartimento de su cinturón de herramientas y sacaba su teléfono para empezar a revisar sus contactos No estaba seguro de qué quería conseguir o lograr después de hoy Mientras le sirviera para calmar la inquietud que le producía todo esto, lo aceptaría Lo que fuera necesario para que todo saliera bien al final Mitsuki marcó el número y se llevó el teléfono a la oreja derecha Esperó No te estoy molestando con nada, ¿verdad? Sé que se está haciendo tarde, así que probablemente estés a punto de irte a dormir Oh, no, no pasa nada En todo caso, me estás ayudando a distraerme de algo que tengo en la cabeza Si no me hubieras llamado, probablemente yo habría sido el primero en hacerlo, HMHM ¿Distraerte? ¿Te preocupa algo? Creo que ambos sabemos lo que podría ser ¿Tú también, eh? No me arrepiento de lo que te dije e hice contigo antes, Izuku Lo digo en serio Te, te amo Y quiero que sepas que realmente quiero que esto llegue a buen puerto entre los dos Pero ahora que ya pasó y que no tengo estas mariposas revoloteando en la cabeza, me siento tan confundido Sí, exactamente Bueno, es curioso, por eso te estaba llamando, explicó Midorilla Me preguntaba si mañana después del trabajo o cuando tengas la oportunidad podemos simplemente, hablar Tal vez, salir a comer algo o algo y hablar de esto Porque lo que dije antes, lo decía en serio Lo decía en serio Quiero que esto llegue a buen puerto contigo, es algo nuevo y emocionante para mí, no quiero arruinarlo Creo que tal vez solo necesitamos explicar qué cambia y qué no para que no nos sintamos raros al respecto Sí, está bien, me parece bien Podría venir justo después del trabajo, si te interesa Te veré afuera Genial Te veo mañana después del trabajo Sí, nos vemos entonces Que pases una buena noche, cariño Te amo Yo también te amo Buenas noches Bip Oh 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 Midorilla exhaló una vez que la llamada terminó y su teléfono cayó a su costado Un peso se alivió de sus hombros con la tensión fugaz Eso va a tomar un tiempo para acostumbrarse Mañana entonces, después de que ella salga del trabajo, podría ser eso Sí, sí, podría ser eso, sin problemas Será como si estuviera esperando a mi novia después de que termine su día Excepto que ella es mi novia, esto va a ser raro Las puertas se deslizaban y los pasos resonaban contra el suelo Desde la entrada de un edificio de contabilidad, salió una multitud de trabajadores vestidos Formalmente que bostezaban y se estiraban porque el trabajo del día finalmente había terminado Algunos se separaron por su cuenta, mientras que otros permanecieron dentro de sus grupos y se dirigieron a un bar cercano Mitsuki salió por la parte trasera del grupo y tenía la vista enfocada en el teléfono Que tenía en la palma de la mano antes de apagarlo y colocarlo dentro del bolso que colgaba de su hombro derecho Pegada a la pared a su izquierda, la mujer esperaba esperar a la persona con la que había acordado encontrarse justo afuera de su trabajo Pero cuando el grupo de sus compañeros de trabajo se disipó para despejar el área Descubrió que su espera no sería larga cuando sus ojos se posaron en una figura sentada sola en un banco cercano Tenían las manos entrelazadas sobre la cabeza y la vista dirigida al piso de pavimento Una suave sonrisa curvó sus labios antes de dirigirse al banco Izuku La columna se enderezó y la cabeza se elevó cuando Midoriya se animó de inmediato al oír su nombre Poniéndose de pie una vez que cruzó miradas con Mitsuki Los dos se acercaron por la mitad hasta que se detuvieron directamente uno frente al otro sin decir una palabra todavía Simplemente reconociendo su presencia y entendiendo que este era un nuevo día de una nueva experiencia Lo que realmente sucedió ayer, de hecho sucedió Lo que realmente se dijo ayer, de hecho se dijo Y ahora, cualesquiera que fueran los efectos de sus ondas, debían enfrentarlo juntos, como algo nuevo y extraño Ey Uh, hola, saludó Midoriya Me alegro, me alegro de que puedas encontrarme aquí Mitsuki le levantó una ceja Me alegro de haberte conocido, justo afuera del lugar donde trabajo casi todos los días Quise decir, quise decir, como yo, encontrándote aquí, tú, permitiéndome encontrarte aquí Estando yo aquí, tú, la mujer se rió y agitó la mano para quitarle importancia a sus pensamientos Lo entiendo, Izuku Es, raro Sí Lo siento ¿No llevas traje de héroe hoy? Preguntó Mitsuki, notando su atuendo informal, una camiseta de lavayunos vaqueros Echó un vistazo rápido al reloj que llevaba en la muñeca izquierda antes de mirarlo Normalmente no terminas la patrulla hasta dentro de unas horas Ya lo habían hecho sin mí, explicó Midoriya Y teniendo en cuenta que hay muchas cosas de las que quería hablar contigo Pensé que sería mejor tomarme un tiempo extra para pensarlo por mí mismo Ya veo ¿Tenías algún lugar en mente? Je, qué gracioso que digas eso No podía decidirme a dónde ir Es extraño porque hoy no tengo hambre Yo tampoco Traje el almuerzo pero, por alguna razón, no pude terminarlo Simplemente, hoy no tengo apetito En fin, ¿y ahora qué? ¿Quieres simplemente caminar? Supongo que esa es nuestra única opción útil Midoriya asintió mientras metía las manos en los bolsillos de sus vaqueros y giraba a la derecha Donde él y Mitsuki se alejaban lentamente del edificio de contabilidad Sus pasos opuestos coincidían entre sí en un lugar tranquilo E inmediatamente después de sus primeros pasos Notaron una rareza entre sus cuerpos Como una pared invisible que impedía que cualquier cosa pasara con fluidez No sabían si era la pregunta de qué decir O la incomodidad de un joven de 19 años en una relación romántica con un hombre de 42 Pero hizo que sus pasos se sintieran más pesados de lo que realmente deberían ser Una mirada distraída hacia la izquierda de Midoriya captó la vista de la mano derecha de Mitsuki Rebotando ligeramente con cada uno de sus pasos Y hubo un pensamiento de extender la mano y agarrarla como lo haría normalmente una pareja Pero ese pensamiento se retractó rápidamente Entonces, dijo Mitsuki, agarrando con ambas manos la correa de su bolso La charla Sí, sí, la, eh, ejen, la charla Repitió Midoriya ¿Quieres ir primero o...? Creo que deberías ir tú primero Estoy pensando en lo que podrías ser Está bien Solo repito lo que te dije por teléfono anoche Lo decía en serio Sé que esta es mi primera relación Y sé que estoy tratando de aceptar un gran compromiso considerando las diferencias entre nosotros Pero no quiero que eso me detenga Me atrae si realmente quiero ver qué tipo de relación podemos tener tú y yo A mí me pasa lo mismo No voy a mentir, creo que es un desafío porque, como dijiste, hay una gran diferencia de edad entre nosotros Pero tampoco quiero que eso me detenga Para mí, el problema que tengo con todo esto es que, bueno, siento como si hubiera cruzado algunos límites ¿Límites? Preguntó Mitsuki ¿Qué límites? Bueno, lo que quiero decir es que no eres solo una mujer soltera que conocí en la calle un día Eres muchas cosas Eres la madre de Kakchan, la mejor amiga de mi madre y la ex esposa de alguien que es como mi familia Son varias personas que han sido parte de mi vida desde el principio Ayer, cuando dije mi parte después de que tú dijiste la tuya, no estaba pensando en eso No estaba diciendo que me arrepiento de haber dicho lo que dije y de haber hecho lo que hice, no en absoluto Pero no creo que haya tenido tiempo suficiente para pensar en cómo se sentirían las demás personas en mi vida al respecto No quiero que sientan que estoy traspasando barreras aquí Entiendo lo que quieres decir, pero no creo que sea algo de lo que debas preocuparte Si hubiera límites de los que preocuparse, no te lo habría confesado de la forma en que lo hice La verdad sea dicha, no eres la primera persona que se entera de todo esto Hablé con Inko y Masaru, ellos lo saben Mi dorilla se detuvo en seco Espera, ¿qué quieres decir con que lo saben? Hace varios días tuve un sueño contigo Y cuando fui a hablar con Inko sobre eso, me dijo que debería animarme a seguir adelante Con la posibilidad de que estos sean sentimientos y no solo un pequeño y extraño sueño fugaz Lo cual es gracioso considerando que no es la primera vez que menciona algo así Hace poco dijo que si alguna vez quería, tenía su bendición para intentar algo contigo después de mi divorcio Era solo una broma divertida en ese entonces, je, pero ahora, puede que ya no sea tan divertido Si, je ¿Y el tío? ¿Estaba bien? Mitsuki asintió Entiendo que quizás estés preocupada por él Yo también estaba preocupada por él cuando fui a explicarle esto Pero, seguimos adelante, el tiempo avanza Él y yo tenemos nuestros recuerdos juntos y siempre seremos parte de la vida del otro Pero ya no somos marido y mujer, no tenemos nada que nos una románticamente Especialmente para mí, ya que me preocupaba que esto fuera demasiado pronto dado el marco de tiempo de todo lo que sucedió Para mí, sentí que estaba ignorando a Masaru demasiado rápido después de nuestro divorcio Pero él me aseguró que estaba bien Incluso me animó a hacerlo Veo Sin rumbo ni fin en mente, el héroe y la mujer simplemente caminaron hacia donde sus pies los llevarán Y finalmente se toparon con el terreno de un parque de la ciudad Bajo la sombra de un árbol grande y hermoso había un banco en el que Mitsuki se sentó para descansar un momento de los tacones que le dolían los pies Midoriya se sentó a su lado lo suficientemente cerca de donde su rodilla izquierda tocó involuntariamente la derecha de ella Inclinándose hacia adelante con las manos entrelazadas y los codos sobre sus muslos Ahora es solo, Kak-chan Sí Katsuki Si él estuviera aquí ahora mismo, seamos sinceros, probablemente me estaría gritando, intentando arrancarme la cabeza por lo que te he hecho y te he dicho Mitsuki se rió entre dientes Desafortunadamente, sí, probablemente intentaría hacer eso Conociéndolo, no terminaría hasta que dijera todas las palabrotas de su libro y luego comenzara a decir algunas nuevas Pero ya no está aquí Entonces, ¿realmente hay tanto de qué preocuparse por él? Siento que debería haberlo Quiero decir, sé que me sentiría muy rara si un día él y mi mamá decidieran hacer lo que estamos haciendo Imaginar una situación en la que se están poniendo cariñosos el uno con el otro es No creo que quiera imaginar eso en realidad Pero entiendes lo que quiero decir Hubo muchas cosas que salieron mal con Katsuki, no puedo ocultarlo Pero en el fondo creo que todavía se preocupaba Se preocupaba lo suficiente al menos como para demostrarlo cuando el momento lo requería Y creo que, en algún lugar, se preocupaba lo suficiente como para querer que yo fuera feliz si las cosas alguna vez salían mal Pero esa es solo mi opinión Tal vez, dijo Midoriya Después de que me trajeron de vuelta a la ma, Kakchan parecía haberse calmado un poco Por extraño que suene tener calmado y Kakchan en la misma oración A veces era loco y exagerado, pero era tu hijo y pude ver que tu opinión era correcta en algunos aspectos Simplemente no quiero que sienta que lo estoy apuñalando por la espalda con esto Deslizándose sobre la superficie áspera de su palma izquierda Había una mano suave y terza que Midoriya miró hacia abajo Siguiendo la mano que lo condujo de regreso a Mitsuki, quien le sonreía Sé que nunca podrías hacerle eso a nadie Incluso si tuvieras la intención de hacerlo Y estoy seguro de que Katsuki también lo sabe Midoriya suspiró mientras apretaba la mano de la mujer Y se sentó derecho mientras giraba su cuerpo hacia ella Entonces, ¿por qué todavía siento que estoy entrando en territorios no deseados? Incluso si él está muerto, no querría hacer nada que le falte el respeto ¿Quién dice que le faltarías el respeto, Izuku? Faltarle el respeto sería tratarme como si fuera basura o algo menos que un ser humano Y sé con certeza que ni siquiera pensarías en tratarme de esa manera ahora, ¿verdad? No, por supuesto que no Entonces, ¿de qué estás preocupado? MMM Mira, vamos a hacer esto juntos, dijo Mitsuki A pesar de todos los sentimientos y pensamientos extraños, lo resolveremos juntos Quiero que esto funcione, tanto como tú, si no más Si me prometes que vas a hacer tu mejor esfuerzo, yo te prometo lo mismo Tampoco quiero que nada cambie entre nosotros, quiero que nos divirtamos tanto como podamos juntos Podemos estar de acuerdo en eso Midoriya asintió Definitivamente Bien Mitsuki se inclinó hacia delante de modo que su mano izquierda llegó hasta su mejilla derecha y lo acercó más Frunciendo los labios para depositar un beso suave sobre su mejilla izquierda Te besaría en los labios, pero, en público y sobre todo porque tú también eres un héroe Te entiendo Será mejor que lo intentes lo mejor que puedas, muchacho Porque no pasé 42 años de mi vida solo para que alguien me defraudara Espero que ninguno de los dos termine hundiéndonos en el agua por esto Midoriya juntó ambas manos sobre la derecha de Mitsuki y apretó Voy a hacer todo lo posible por nosotros, Mitsuki, lo prometo Ah, por cierto Soltando la mano de la mujer, el héroe metió la mano en su bolsillo derecho y sacó un pin negro Entregándoselo a la mujer, quien inspeccionó el frente de su diseño brillante Tu pin de Hill of Miffs Busqué el significado de lo que significaba anoche Mitsuki rió entre dientes Sí No significa viernes Ella se rió entre dientes una vez más antes de recomponerse rápidamente con una exhalación No, no lo hace Pero, ¿sabes? Supongo que todavía puedo decir que me gusta este pin porque, en cierto modo, es un poco cierto Ah, ¿sí? ¿En serio? ¿Por qué sería así? Bueno, básicamente está diciendo que las mamás son hermosas, y tú eres una mamá, y eres hermosa Así que, básicamente, puedo usar este pin y decir sí, de hecho amo las Miffs HMHM, Izuku, ¿entiendes lo que significa la F en Miff, verdad? Sí, lo recuerdo, el acrónimo es mamá, me gustaría follar, o, sí, HMHM ¿Aún crees que tendrías la suficiente confianza para llevar el pin? Bueno, te amo, y eres realmente atractivo así que, creo que todavía me gusta este pin Mitsuki sonrió mientras se inclinaba hacia adelante y colocaba el alfiler en su camisa directamente sobre donde estaría el corazón, levantando la mano para luego sostener su mejilla izquierda mientras lo miraba esperanzada a los ojos Espero que sí ¡Suscríbete al canal!